y hoy toca abrir las tintas de junio de ferris wheel press hola a todos qué tal hoy vengo con el nuevo vídeo de tintas de ferris wheel press salieron a la venta ayer pero sabéis que algunas de estas cosas vuelan entonces yo me daría prisa tenéis abajo tanto la web internacional como como la web europea en la europea suelen tardar un poco más en ponerlas pero bueno no me he fijado si las han puesto o no las han puesto en la internacional seguro que están y sabéis que tenéis descuento os dejo el descuento abajo vale a ver qué es lo que me han mandado este mes porque sabéis que las del mes pasado fueron una maravilla bien con el papel este y que hay aquí dentro bueno la que bonita malibú flash esta es una rosa rosa bumbling blossom creo que es mi primera ferritas rosa si es rosa no tiene sin shimmer duochrome pone no sé lo que será eso y sharing high y y y nos tiene unas alas de hada así que no sé en qué se basará que más hay aquí o una pluma carrusel pluma carrusel malibú flash fine esta es de las de plástico la sacaban este mes mira qué bonita es la caja la caja es preciosa y qué es esto vale vale es una pluma brush en la lista en inglés es la nueva y no sé en qué plumín guau mirad la caja la abro ya si así la voy cargando vale voy a empezar por las plumas y así las cargo entonces bueno mira de esto esta es una de sus plumas más caras tenía ganas de tener una de estas plumas son muy finitas el plumín creo que es de oro para mirar el dibujo y no sé si se ve bien ahí pero mira y me imagino que lleva convertidos este es parte más grande que llevaban las otras yo creo que esta la voy a cargar con diárez navy porque ya cargué con list en inglés la otra así que aunque el color le pega a la blue false está como se llame pero la tengo cargada ya y el plumín creo que es de oro y no tengo ni idea de qué pone 5 o 6 no sé si lo veis pero ahí pone 5 o 6 pero no pone efe m no veo nada bueno tenía muchas ganas de probar estas plumas pero obviamente pues era algo que no me podía permitir así que estoy muy contenta de que me hayan mandado esto bueno y esta es la carrusel así puedo sacar y esta es de plástico y es la nueva que han sacado este mes parece como esto va rosca o no lo sé no es de clica estas son de clic yo juraría que las otras eran de rosca claro es que eran son de metal entonces el metal y de clic ahora está al revés si veis como es diferente el convertidor entonces con qué voy a cargar esto con esto no porque esto se lo quiero poner a la piloto aunque va a juego pero da igual voy a cargarlo con esto entonces bueno mirad la caja que ya os la he enseñado no sé si es buena idea cargata con esto porque no tiene el duocrom es que no sé muy bien lo que es pero bueno vale es roja voy a cargar esta pluma y así mientras prueba las tintas va bajando la bajando la tinta y luego las puedo probar vale voy a cargar esta con diárez navy porque la voy a cargar mucho mucho era este no es muy finita muy muy finita vale ahora se va al bote de los palitos y esta la voy a cargar con esto ya me manchaba en serio a ver esta pluma es para ponerle la tinta que va a juego pero es que esa tinta se la quiero poner a la piloto entonces porque la acabo de terminar y me parecía una buena tinta para probar con la piloto bueno mirad la caja qué bonita qué bonita no sé si será muy clara pero bueno espero que no creo que ya tengo ese diseño bueno espero para la piloto no le quede agua dentro porque llevo sin la lave ayer y la dejamos aquí pues vamos a ver cómo son estas tintas tengo papel midori vamos a empezar con esta que tengo mucha curiosidad con eso del dúo chrome en el momento es un rosa y ser mejor me recuerda un poco al cosi app de diamine y va saliendo ahora la purpurina y ésta pues también es un rosa pero diferente y un rosa claro y me temo que no voy a poder escribir con esto parecía más oscuro en el anuncio bueno si no puedo escribir con él pues la vaciaré y ya está eres bonito el color es bonito pero quizás demasiado claro este me gusta más vamos a ver si ya escribe alguna de las plumas bueno ésta ésta está con diárez navy y no escribe aunque esta es fácil hacer que escriba simplemente guau me gusta me gusta cómo escribe y es lista en inglés y supongo que es efe supongo que es efe pero ahí no lo pone me gusta está bien está vale está esta no se habrá bajado ya es diferente el plumín de las carrusel y de la otra claro a ver estas en teoría creo que es de oro el plumín de de las bras y qué bonita qué este es el color es malibu beach también no no malibu blush es muy diferente el plumín de unas y de las otras o sea si si queréis si pensáis en comprar las las carrusel porque son mucho más baratas porque estas que van unos 20 euros o algo así para saber si os gustan los plumines de ésta no tiene nada que ver ahí lo dejo vale y esto se llamaba bumbling blossom o sea este con este tengo la sensación como de que hay una bolita en la punta ya me pasa con las otras dos que tengo en cambio este no este cual es una maravilla me encanta y me alegro mucho de haber repuesto una tinta normal me gusta mucho y bueno a ver si éste escribe que lo dudo no está todavía no escribe le cuesta tirar a escribir por primera vez a esa pluma pues nada pues voy a hacer la prueba de escritura con la pluma de cristal uy porque escribe azul ah ya sé por qué escribe azul es muy clara muy muy clara de hecho prácticamente ni la estaréis viendo ahí muy clara no creo que vaya a funcionar del todo bien bueno os voy a hacer una prueba de escritura desde aquí para que veáis cómo funciona esa pluma bueno las dos y funciona ostras que clara no no esta tinta no es para este para esta pluma que sabía muy clara muy muy clarita qué lástima bueno mira yo pensaba que sería más así pero no es bastante clara entonces es que prácticamente no se puede escribir con ella quizá en otra pluma pero en esta en esta no pues nada amigos son un pozo bueno ahora veré con qué cargo esto porque no puedo cargarla con esta pluma no no la voy a utilizar así que ahora veré con qué la cargo y ahora veré qué hago con esa tinta que metido ahí pues nada estas han sido las tintas y bueno pues esa estas han sido las tintas de este mes esta es muy bonita escribe muy bien ojalá esta hubiera sido de este color porque creo que hubiera sido perfecta creo que hubiera sido perfecta sin sin la purpurina bueno mirar la purpurina es como no sé es como verde me recuerda un poco a aquello cama el camaleón aquel pero claro obviamente con purpurina no la voy a meter en la piloto no no me arriesgo y está pues si fuese de este color sería muy guay pero es mucho más clara entonces prácticamente no se puede escribir muy contenta con la pluma creo que es muy recomendable no sé si todas las bras llevan el plumín de oro o no pero ésta sé que sí que lo lleva muy chula lo que tampoco sé es de que de que es efe no igual es efe porque pone aquí pfp brush con también efe sí es efe y esta jeje lista en inglés pues ya sé que es muy bonita muy bonita la pluma he tocado sin querer algo que no tenía que haber tocado y espero que luego no haya problemas pues eso muy bonita la pluma muy bonitas las cintas muy contenta con el pedido que os iré enseñando todo esto en instagram me han llegado los dos pedidos casi juntos así que tenemos todo el mes de cosas de ferries en instagram porque tengo un montón de cosas que enseñar o sea que bueno todas las del pedido anterior y todas las de este desde ayer está todo esto a la venta así que si lo queréis conseguir os dejo bajo la página y os dejo el código de descuento y nada que hasta aquí el vídeo de hoy decirme abajo cuál ha sido vuestra favorita yo entre en tintas lo tengo claro la pequeña y la pluma me parece maravillosa muy chula esta pluma escribe genial o tengo otra pluma cargada tengo un problema espero que os haya gustado el vídeo os dejo abajo redes sociales os dejo discos porque sabéis que allí pues estamos creando esa comunidad de gente a la que le gusta la papelería el bullet journal yo que sé la pintura todo eso y nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego